¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá trayéndoles un nuevo video en el canal de YouTube donde vamos a platicar, ya les hemos hecho un video, lo pueden buscar en el canal sobre la transición U540 que tienen todas las Toyota Avanza, que ya son muy famosas por quedarse sin reversa y por ser muy latosas de la transición automática, pero recientemente acá en taller hemos identificado que la segunda generación, o sea se las avanza 2015, 16, 17 y 18, tienen un problemita con el cuerpo de válvulas que es diferente al de primera generación y que le está dando mucha lata a este tipo de avanzas y en este video les voy a explicar qué pasa, cómo lo identifican, cómo lo diagnostican y cómo se debe resolver. Antes de comenzar el video no olvides de suscribirse al canal para que sigamos subiéndole más videos sobre transmisiones automáticas, de hecho no voy a empezar el video hasta que se suscriban y le den like. Perfecto, ok, ahora sí podemos seguir. Como les decía, ya les he hablado mucho sobre las transmisiones de Toyota Avanza en TikTok, acá en YouTube hay un video, un tutorial, en YouTube les he hecho muchos videos cortos hablando sobre esta transmisión de Avanza, recuerden que es esta transmisión chiquitita así como la ustedes la ven por acá, todo esto que ustedes ven es la transmisión automática obviamente es una transmisión muy pequeña para la camionetita que es la Avanza que sí es un poco pesada, de hecho es de pasajeros, mucha gente las está utilizando para plataforma y entonces lo que hay que hacer con estas transmisiones es tenerlas bien checadas hacerle su servicio como ustedes ya saben cada 40 mil o 50 mil kilómetros para que no tengan problemas sobre todo si la sacan mucho a carretera cargada con pasajeros o si la usan en una plataforma tipo Uber, Didi, etc, etc, entonces recuerden que fallas tienen estas transmisiones las transmisiones su 540 son famosas porque tienen un problema en la reversa de hecho les vamos a dejar aquí unas imágenes para que recuerden que se les daña mucho el tambor de reversa la bomba de la transmisión y los pistones, por eso cuando empiezan a fallar nosotros aplicamos reversa y sentimos un golpeo muy brusco al aplicar la velocidad o en muchas ocasiones se pierde la reversa, como les decía en las transmisiones de primera generación no es común la falla que les voy a comentar pero nosotros Agenda Y ya hemos hecho varias de segunda generación y hemos visto que tienen un problemita en el cuerpo de válvulas como vamos a identificar si es un tema de cuerpo de válvulas o es un tema de transmisión muy fácil, le vamos a meter el escáner si hay códigos de selenoides o solenoides vamos a tener que reemplazar el cuerpo de válvulas pero recuerden, ojo, porque es muy fácil que ustedes se confundan con un problema de cuerpo y un problema de caja y quieran resolver un problema de caja arreglando el cuerpo muchas veces si ustedes empiezan con el problema del cuerpo pues terminan dañando la transmisión entonces vamos por partes, ¿qué pasa? vamos a empezar a sentir las aplicaciones brutas que yo les comento a lo mejor algunas veces vamos a sentir que se patinan las velocidades y también en esta generación van ustedes a ver en el tablero que se prende el AT que es un testigo que habla sobre la falla de la transmisión automática se puede prender tanto por una pérdida de presión en la transmisión porque tiene sensor de temperatura, sensor de velocidad que registran cualquier anomal en la transmisión como se puede prender por un tema de cuerpo de válvulas les repito, cuando es un tema de cuerpo de válvulas se va a prender el AT cuando empiece a fallar la transmisión recuerden que esta transmisión, la U540 no es CBT, no es de doble embrague es una transmisión de convertidor de par que tiene bomba, pistones, discos de pasta, juego de juntas, filtro, turbina, ajusto convertidor y el cuerpo de válvulas es un cuerpo de válvulas común y corriente de transmisión de convertidor de par no lleva ningún módulo, no lleva ningún TCM ay, ya se me cayó la válvula manual, ahorita la recogemos y estos son los solenoides, como ustedes pueden ver estos son los solenoides, estos de acá y estos de acá como pueden ustedes ver los solenoides están sellados es decir, este cuerpo de válvulas no lo vamos a poder reparar con una herramienta convencional como preparamos los cuerpos de bora, de equinos, de torren que nos ayuda a abrir el solenoide para poder limpiarlo, limpiar el horning, etc, etc eso no vamos a poder hacer con este cuerpo de válvulas los solenoides que más dañan ojo, aquí es donde ya vamos a ver que es lo que hace ver el cuerpo de válvulas cuando se daña son estos dos solenoides que son los de presión que regulan los cambios y la presión de la transmisión estos dos de acá estos tres grandes casi no se dañan son estos dos los que más se dañan ¿qué pasa y cuál es el problema de este cuerpo de válvulas? que no haya en el mercado la facilidad de comprar solamente esos dos solenoides sueltos debido a que la mayoría de los proveedores o gente que se dedica a la venta de este tipo de refacción pues nos va a vender el cuerpo de válvulas completo entonces cuando ustedes tengan un problema que se prende la T haya códigos de solenoides pues vamos a tener que reemplazar el cuerpo de válvulas este que ustedes están viendo por acá nosotros ya le dimos servicio ya le pusimos juntas nuevas ya checamos los acumuladores recuerden que es importante desarmar todo el cuerpo de válvulas para revisar los acumuladores y las válvulas manuales que no estén atoradas, que no estén desgastadas para que no haya problemas en la aplicación y otra de las cosas que es muy importante revisar en este cuerpo de válvulas y no se les debe olvidar porque aunque el cuerpo de válvulas esté en buen estado y la transmisión tenga todo nuevo y esté bien preparada si tenemos un detalle en este arnés que ustedes van a ver por acá este es un arnés, como ustedes pueden ver hay varios cablecitos que van unidos a los solenoides, están conectados a todos los solenoides y por acá obviamente va a conectar al arnés que va hacia la computadora si tenemos un detalle en este arnés, la transmisión se va a bloquear se nos va a seguir prendiendo el AT y vamos a seguir teniendo detalles en la transmisión y no va a quedar al 100% aunque esté recién reconstruida recuerden que si quieren conocer las fallas de la transmisión U540 ya tenemos un tutorial completo sobre la parte mecánica de esta transmisión en el canal de hecho ahí lo pueden encontrar, todavía tenía yo cabello y van a ver ahí el tutorial completo sobre la transmisión de los tambores, la bomba, los pistones ahí les pusimos imágenes de esa transmisión pero en este video me quise centrar en este problema que es el problema que va a venir arrastrando todas las avanzas de segunda generación recuerden que estamos en todas las redes sociales estamos ubicados en EG3 Sur 50, Colonia, Buenos Aires para cuando quieran venir a un diagnóstico los podemos agendar para revisión de sus coches nos pueden mandar Whatsapp mucha gente nos dice que no contestamos pero de verdad a veces los mensajes nos superan por sigan insistiendo para que les respondamos sus dudas o vengan a taller por un diagnóstico es completamente gratis no olviden suscribirse al canal y nos vemos por aquí en el próximo video ¡Gracias!